En este caso Vamos un momentico hacia arriba acá Es lo que nos dice Resolver la siguiente ecuación Hay que leer siempre Que me están pidiendo Porque acá, al tener ese ejercicio Que es este equipo Si quiero resolver la siguiente ecuación Al final, al ser una ecuación Que es una igualdad de dos expresiones Pues lo que estoy buscando es el valor De X que yo coloco aquí y aquí Que hace que el resultado de la izquierda Sea igual al resultado Que tenemos en la derecha Hay gente que empieza a despejar de una Y de repente X igual a cualquier vaina Y marcaron de pincel Pero para que hiciste esto ¿Cuál fue la finalidad De encontrar este valor de X? ¿De acuerdo? Ah no, resulta que ese valor de X Es el que yo puedo sustituir Tanto acá Como acá Que hace que el resultado de este lado Sea igual al resultado de este lado Para eso es que se despejan las ecuaciones Etcétera Ahora Yo lo que si les comento es lo siguiente Imagínate, iba a escribir una expresión aquí adicional Por ejemplo 3X por 7X cuadrado Más 5 por 4 Así mismo O mejor aún Como por allí hay imágenes y memes Que me preguntan ¿Cuánto sería esto? Y la gente da hasta tres resultados diferentes La clave Es que los signos de suma y de resta Son los que se separan los términos Este signo de suma me está diciendo que este de acá es un término Me está separando estos dos Y por eso es que dice uno Que primero se resuelven las multiplicaciones de división ¿No? Y este sería otro término Ahora hay personas que piensan lo siguiente 5 más 5 es 10 5 más 5 es 10 Y 10 por 10 es 100 Ponen 100 y Porque al final no está siendo digamos Un razonamiento lógico Aquí era 5 por 5 es 25 Más estos 10 de acá Te daría 35 Dos resultados en una tontería ¿No? Ahora ¿Para qué yo le estoy diciendo esto? Porque aquí en este caso 3X por 7X cuadrado Más 5 por 4 Que se yo lo que se puede inventar aquí la gente Pero al tener aquí un signo de suma Esto es un término Y esto sería otro Tendrían que multiplicar estos dos Dándome 3 por 7 es 21 X al Q Y de este lado 5 por 4 es 20 Y expresarlo de esa manera Esto es como un ejemplo que les estoy diciendo Lo importante es De verdad Es leer digamos Lo que es el razonamiento básico En este caso En el 2 quintos Me está multiplicando Todo esta expresión Por lo tanto Tendrían que hacer una propiedad distributiva acá Yo estoy haciendo todo esto Porque sé que tienen como 7 veces más en la cincuena Ah Por eso gracias A multiplicar 2 quintos Por X Medio Me quedaría de esta forma Más 2 quintos por 2 Sería 2 por 2 es 4 Y 5 por 1 que es el denominador Que me daría 4 quintos De este lado 2 por 3 de X sobre 2 Y lo estoy escribiendo así a propósito Para cancelar ahorita Y 2 por menos 4 me daría menos 8 Hay un detalle Ya que sé que el signo de suma Me está separando los términos Aquí tengo una multiplicación Es que yo puedo cancelar esto con esto Y ustedes me dirán Ah, pues es tonto ¿Sí? Pero cuando yo te coloco una expresión de este estilo X más 1 Más X menos 3 sobre X más 1 Viene más de 1 Y como la tentación de todos estudiantes le dan sachazo para cancelar las cosas Esto es igual a esto Chan, chan Y se les olvidó de este panita que está aquí Que el signo de suma No te permite que tú canceles términos Porque para poder cancelarlo Tienes que estar arriba multiplicando al igual que abajo ¿No? Entonces, estas cosas Todo profesor que tú le hagas esto Ya el profesor va a estar corrigiendo el examen Que se sentía como un pásamo aquí en el pecho De concha Entonces son cosas básicas que hay que pulir Antes de trabajar Aquí podemos cancelar lo que está multiplicando Quedaría entonces X quintos Y bueno, aquí me quedaría entonces 4 quintos De este lado puedo cancelar el 2 con este 2 también Quedaría solo el 3X Menos el 8 ¿No? Sumo más de fracciones que voy a denominar En este caso Sumo arriba X más 4 Divido entre 5 Por si acaso Esta pizarra por ser digamos más pequeña que la de la universidad Yo normalmente en clase la voy a picar por la mitad Y voy a ir en este orden ¿Ok? Para que siempre Si llegan un poquito tarde Por el estilo Por si acaso No importa que lleguen tarde Lo ideal es que traten de llegar temprano Para que aprovechen desde el principio Pero para que sepan ¿Cuál sería el otro? Ahora acá me quedaría entonces como les comenté X más 4 sobre 5 Y de este lado 3X menos 8 Si quiero la X y el 5 me está esto robando Lo paso multiplicando hacia la derecha Quedando entonces X más 4 Que multiplica a 5 A toda esta expresión No solo a 3 Y si le digo las cosas puntuales que he visto A ver la gente lo pone aquí Nada bueno Pone un 15 Que sería la multiplicación de este por este Pero se les olvida el 5 por 8 Entonces multiplican solo este por este Y no hacen la otra vez O capaz por los nervios Por querer hacerlo rápido Etcétera 5 por 8 aquí quedaría entonces En este caso 40 Y de este lado X más 4 La X de un solo lado Números de este lado 40 menos 4 Aquí me quedaría entonces Menos 14X Y de este lado Menos 44 Negativo a ambos lados Yo quiero la X Por signo positivo Puedes decir No bueno Multiplico por menos 1 A ambos lados O sencillamente El menos 14 Para estar dividiendo Menos por menos es más ¿No? Y esto Lo puse a propósito Para comentarles algo De una inequación Entonces quedaría X igual a Menos 44 Sobre menos 14 Que se cancelan los negativos Y podríamos simplificar esto En mitad de 44 Que es 22 Y en mitad de 14 Que es 7 Obteniendo entonces 22 séptimos Por ejemplo Que es el valor de X Y ese valor de X ¿Quién es? Bueno, ese es el valor de X Que tú colocando Al tú colocarlo aquí Y aquí El resultado a la izquierda Es igual al resultado A la derecha Para eso se está haciendo ¿No? Sencillo ¿Sí? Trata de ir un poquito Te vas a tratar de ir Más o menos de ritmo O capaz un poquito más rápido A medida que vaya Transcutiendo el curso Ahorita la clase va a ser El setazo Literal Ya Para que Tire agarrador Ahí Ahora Yo necesito que Copien esto en un momento Porque ahora voy a cambiar Esta igualdad Por una desigualdad ¿Ok? Ahorita la clase va a ser Gracias.